Se huele avivamiento Se huele anoche de milagros Se huele anoche de gloria Se huele anoche de nuevas vestiduras Se huele anoche profética No sé qué circunstancia te trajo aquí Pero cual sea la circunstancia que te ha traído Ha sido el medio de transportación para un encuentro sobrenatural Tengo buenas noticias para ti Hoy es una noche de cambio Hoy es una noche donde el amanecer de mañana Lo vas a ver diferente Te van a ver diferente Y eso me revela que vas a salir cargando de aquí algo diferente Yo no sé si tienes hambre por un toque del Espíritu Santo Pero si tú realmente crees que Dios va a hacer algo En tu vida hoy levanta tus manos al cielo Y dile Espíritu Santo de Dios Mi encuentro es contigo Espíritu de Dios Sorpréndeme Como solo tú sabes hacerlo Espíritu Santo Tengo hambre Tengo hambre de ti Y ahí donde tú estás con tus manos levantadas Vamos Comienza a pedirle al Padre Visitación sobrenatural Sobre tu vida Sobre tu casa Sobre tus hijos Sobre tus finanzas Sobre tu ciudad Sobre tus llamados Nada es imposible para el que cree Que tu adoración toque el cielo Vamos Llena tu boca de alabanza Suelta tus lenguas Suéltalas En tu presencia Nos consume Bienvenido Espíritu Santo Eres bienvenido En tu presencia El cielo y la tierra Hay gloria Hay gloria Aquí hay gloria Siempre que amanta El absurdo le ve Renueva Cierra la mano No los une Deje de amar En tu presencia Levanta tu adoración Levanta 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 Prepara tu atmósfera Prepárate ¡SUSOBilah! Bienvenido Espíritu Santo Ge, 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 ge Ce más chantales Si na na keyama Si na le ele prequé yaman Talah suna ne keyama Que, ge, ja hunting Toh lo suna na kayama Oh 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 Toma la mano de tu vecino ahí donde estás El profeta ya está en medio nuestro Pero toma la mano ahí donde estás de tu vecino Y comienza a declarar bendición sobre su casa Comienza a declarar atmósfera de gloria sobre su vida Comienza a declarar que lo que ha venido a buscar el cielo hoy Se lo va a entregar Comienza a bendecirlo, bendícelo, 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 bendícelo Hay poder en el acuerdo Hay poder cuando la iglesia es una sola Hay poder en tu boca Bendice, bendice, bendice Bendice, bendice, bendice Gloria más, gloria Declara, declara, declara sobre esa vida Todo tormento Toda preocupación Toda sechanza del enemigo Todo plan del infierno es quebrado En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Sea, 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 sea Sea la atmósfera cargada de gloria Estendido Quiere de Mequiamá Hermoso Glorioso Majestad Sin igual, sin igual Sin igual Súbrele a mí, Amán, Coloceré Milagros Milagros, 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 milagros Van todos los cielos Van todos los cielos De que llamar Si, na, 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 na Abraza bajo esta gloria Al que tienes al lado tuyo Abraza al que tienes al lado tuyo Y dile Es la tercera vez que te lo digo Hoy saldrás de aquí cargando una mayor gloria Un mayor hambre por el Espíritu Santo Hay alguien que sabe que va a salir transformado de aquí hoy Hay alguien que sabe que está determinado A salir de una forma diferente Mira que está al lado tuyo y dile Mírame ahora Mírame ahora Porque en los próximos minutos no me vas a reconocer Será tanta la gloria que va a caer Que no me vas a reconocer Alguien tiene que celebrarlo Alguien tiene que celebrarlo Diga conmigo Esta es mi noche Dilo, dilo Esta es mi noche Y a su nombre Y a su nombre ¿Estás listo para más? ¿Estás listo para más? Mi amor Es un honor Es una bendición No solo para esta casa Sino que mire Los hijos de casa saben lo que estoy hablando No hay No hay agenda del cielo Que la tierra pueda sostener Lo que el cielo ha determinado Se tiene que cumplir Sabes que es lo más lindo de esto En lo que llena mi corazón Que tú estabas en esa agenda No, no Aquí no hay nadie De este lado A ver Tú estabas en esa agenda del cielo No es la agenda de un gobernante No es la agenda de un pastor Es la agenda de aquel que te dio la vida Es la agenda del cielo Una agenda divina Mira que tienes al lado Dile yo estoy en esos planes Dios mío Que gloria hay aquí hoy Mi amor es un honor Es una bendición para esta casa En el avivamiento que estamos viviendo Recibir Un manto profético Como verás Estamos en expansión Pero tuvimos que detener todo Para que tú y yo hoy Salgamos diferente de aquí Es que lo que se va a soltar hoy Es más grande que esta construcción Es que lo que el cielo tiene hoy Es más grande de lo que estamos viendo Celebra Celebra tu victoria Celebra ¡Celébrala! ¡Ay Dios Santo! Por eso Para esta casa Para nuestras vidas Es un honor recibir desde Puerto Rico Al profeta Ángel Martínez Denle un fuerte aplauso al Señor Vamos Profeta Esta es tu casa Vamos Sonre al Señor fuerte Con un fuerte aplauso Aleluya Junta tus palmas En esta noche A mí me dijeron Que en esta casa Se sabía alabar a Dios Gloria al Señor Que honra estar aquí en esta noche Me honra poder ministrar en esta casa Desde que entré Supe que era una casa profética Desde que el momento que entré Así que que honra de verdad De estar aquí esta noche Bendigo la vida de los pastores Por habernos recibido Amén Y extendernos Esa invitación Y el servicio La hospitalidad A los servidores De verdad que habla Del corazón de los pastores Horramos la vida de ellos Por lo que Dios está haciendo En esta casa Y bendigo la vida De ellos Y declara expansión Sobrenatural Recibe Recibe saludos de mi esposa Y de mis hijos Ellos están en Puerto Rico Y de mi apóstol Ángel Molina Les mando un abrazo Y una bendición Amén ¿Cuántos están listos esta noche? Aquí si saben Aquí si saben Vaya conmigo a la palabra Si eres tan amable El libro Libro de Génesis Y luego vamos a considerar El libro De Los hechos Génesis capítulo 3 Si usted no sabe Donde está Génesis Después de este culto Yo voy a orar por ti Génesis 3 Versículo 14 Gloria a Dios Cuando usted lo tenga Diga amén Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Y entre todos los animales Del campo Diga conmigo Sobre tu pecho Andarás Diga Y polvo comerá Satanás Diga Satanás Se arrastra en el suelo Y come polvo Todos los días de su vida Y pondré en amistad Entre ti Y la mujer Mi pregunta es Si Adán es el primer hombre creado Porque entonces Dios no puso En amistad En contra De la serpiente O de Satanás Y Adán Y lo hizo con la mujer Y Dios me dijo Porque Satanás No estaba detrás Del estándar de Adán Sino de la semilla De Eva Mujer Cuando tú te levantas El diablo Le da migraña Porque él sabe Que tú portas Semillas Eso es por una conferencia De mujeres Otro día Pondré en amistad Entre tu simiente Diga conmigo Simiente Y la simiente Es suya Esta Te herirá En la cabeza Satanás Te herirá Tú le herirás En la cabeza Y él Te herirá En el calcañado Vaya conmigo Al libro de los hechos Capítulo 28 Versículo 1 Hecho 28 Versículo 1 Está allá Estando ya a salvo Supimos que esto Lo escribió En Boricua Porque dice Que la isla Se llamaba Malta Malta Y los naturales Nos trataron Con un poco Humanidad Porque encendiendo Un fuego Nos recibieron A todos A causa De la lluvia Que caía Y del frío Entonces Habiendo recogido Pablo Algunas ramas Seca Las echó Al fuego Y una Víbora Genes Genes Si habla De serpiente Pero Hechos Decide Identificar ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué Quien escapó De serpiente? Yo profetizo Puedo Puedo declarar Dios Aún Habla En el nombre De Jesús Amén Amén Sácale Sácale tu dedo Profético Ahora A tu vecino Sácale tu dedo Ahí mismo Ahí mismo Sácale tu dedo Profético A tu vecino Y dígale Con una cara Profética Dígale Me mordió Pero no me mató Ah Pero dígale Con más ánimo Dígale Me mordió Pero no me mató Saluda El que tiene detrás De ti Dígale Me mordió Pero no me mató Dile a alguien Más feo Que tú Dígale Me mordió Pero no me mató Toma tu acción Ay, God La escritura Es clara La Biblia Dice que Dios Nos creó A imagen Y semejanza Escucha esto Porque De Génesis Hasta Apocalipsis Dios Ha plantado La intención Original Por la cual Él había creado Hombre Y Él crea Y establece Ciertos principios De Génesis Hasta Apocalipsis Que le mostrarían A la humanidad La intención Original De la cual Él tenía Con la humanidad Repito Desde Génesis Hasta Apocalipsis Usted va a ver La intención De Dios Plasmada En principios Que le otorgarían Al hombre Ciertas Vislumbres Celestiales Que serían Manifestadas A través De ello En el ámbito En el ámbito Natural Hay ciertas Vislumbres Desde Génesis Hasta Apocalipsis Que muestran La intención De Dios Con la humanidad Y una de ellas Era que Dios Quería hacerse visible Y Dios Crea al humano Y Él crea Visibilidad En forma De un hombre Y hay ciertos Principios Que tú vas a Contar De Génesis Hasta Apocalipsis Que te mostrarían Su intención A través De toda la Biblia Y de por lo menos Diez que encontré En Génesis Todavía están En Apocalipsis Y uno de ellos Yo quiero Hoy establecer Y es este Hay un principio En Génesis Hasta Apocalipsis Que establece esto Que todo lo que Dios Crea segundo Lo crea Con la intención De dominar Lo primero Repito Todo lo que Dios Crea segundo Él lo crea Con la intención De dominar Lo primero Por eso Dios crea Las aguas Y luego Los peces Y los peces Que fueron Creados segundo Dominaron Las aguas Que fue Creados primero God Created The waters And then He put The fish And the fish That were created Second Dominated The waters That were created First Primero Dios crea Los cielos Y luego Las aves Y las aves Que fueron Creadas Segunda Dominaron El cielo Que fue Creado Primero Primero Dios crea La tierra Y luego Las plantas Y las plantas Que fueron Creadas Segunda Dominaron Dominaron La tierra Que fue Que era La primera ¿Por qué? Porque el principio Es todo Lo que Dios Crea Segundo Tiene la intención De dominar Lo primero Diga conmigo Lo que Dios Crea Segundo Domina Lo primero Dios creó Cielo Tierra Sol Luna Mañana Noche Y aún El mismo Diablo Lo creó Primero ¿Sabe Que fue Creado Segundo El hombre Si el hombre Fue Creado Segundo Y el Diablo Fue Creado Primero Quiere Decir Que tú Fuiste Creado Para Dominar Al Infierno Yo vine A buscar Por lo menos 50 De esa Gente Que dice Yo soy Cabeza Y no Cora Estoy Arriba Y no Abajo Mayor Es el Que está En mí Que el Que está En el Mundo Dar un Colazo A tu Vecino Y dígale Soy Segundo Soy Quédate Con el Primer Lugar Porque La Gloria Postrena Será Mayor Que la Primera De Primera Empleado De Segunda Empresario De Primera Sin Dinero De Segunda Abundante De Primera Inmigrante De Segunda Con Papeles Yo vine A buscar A la Gente Que dice Yo soy Permíteme Declararte Tú pensabas Que yo solo Profetizaba Permíteme Declararte Algunos Segundos De la Biblia David David Fue El Segundo Hijo De Su Casa Pero Fue Rey De Toda Israel Salomón Fue El Segundo Hijo De La Casa De David Pero Fue El Rey Más Sabio De Toda la Tierra Josué Fue El Segundo Líder Y el Gritó Y Las Murallas Se Cayeron Estel Fue La Segunda Reina Y Ella Derribó Amán Y A Todo Su Ejército Eliseo Fue El Segundo Profeta Y Sobre Él Cayó La Doble Porción Y Si Todavía No Me Cree Cristo Fue El Segundo Adán Y Él Derribó El Infierno Entero Yo Vine A Hablarle A La Gente Aquí Si Tu Primera Vida Fue Poderosa Imagínate Lo Que Dios Va Ser O Segundo ¿Dónde Estarán Esos Segundos Aquí ¿Dónde Están Esos Segundos Aquí Que Dice Espérate El Diablo No Está Molesto Por Lo Que Tú Hiciste En Tu Primera Vida Está Molesto Porque A pesar De Lo Que Hiciste En Tu Primera Vida Todavía Tienes Una Segunda Oportunidad Bendito El Dios Que Siete Veces Cae El Juntos Y Siete Veces Jehová Dile A Tu Vecino Salúdame Ahora Porque 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 Segunda Etapa Yo Seré El Próximo Profeta Salúdame Ahora Porque No La Segunda Gloria De De Este Estado La Segunda Gloria De Este Ministerio Yo No Los Traje De Houston Como Para Perecer Yo Los Traje Aquí Para Serte El Pastor De Este Territorio Vas A Ser El Pastor De Todo Este Territorio La Llave De New Jersey Está En Tus Manos Dice el Señor Dice Señor Sigue Construyendo Yo Veo Esas Sillas Llenas Arriba Ya Jehová Dice Esta Segunda Gloria Será Mayor Si usted Escucho algo como Maldonado Aquí Escucho algo como Edi 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 Algo así Edi Edi Maldonado Tu Mamá Oh Gloria Al Señor Profetizo Ahora O No Escucho algo como L I R A L I R A Lira Lira Tú eres Lira El cuarto libro del Nuevo Testamento Mateo, Marco, Lucas y Juan ¿Cómo te llaman? Juan Lira Tranquilo El Señor te dice Oh Tú viniste con demanda aquí Y el Señor dice Que los contratos tuyos Son generacionales General contract Son contratos generacionales Son contratos generacionales Escucho algo como el cuatro Escucho algo como el cuatro Usted la esposa Nunca has hablado conmigo ¿Cómo te llamas? Candice Candice El Señor dice Escribe esto Cuatro Veo algo como con el número cuatro En tu familia Muy fuerte Cuatro Ah Cuatro de marzo Nació mi mamá El Señor dice No morirá Sino que vivirá Y contará la maravilla del Señor Y dice el Señor Prepárate para contratos multimillonarios Prepárate para contratos multimillonarios Prepárate porque hay una gente en Nueva York Preparando llamadas El Señor dice El cielo está activando esta cosa Y para diciembre once Tú vas a ver Para diciembre once Tú verás Los contratos serán hechos Es el día de mi cumpleaños ¿Qué día es tu cumpleaños? Diciembre once El Señor dice Prepárate Porque dice el Señor Rebas anda Tu bien te produjo Mujeres poderosas Tu bien te produjo Mujeres poderosas Y hay una Ana Que yo estoy preservando De la vida Hay una adoradora Que se llama Ana Ay Dios mío Siento profetizar aquí Sí Escucho algo muy fuerte Ana Ana sigue adorando Ana por causa de ustedes Yo he bendecido a los Castro Tu esposo es Castro Tu esposo es Castro Mastro Jovan 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 Es tu hijo Jovan El 28 de junio El Señor tiene una intención Con tu casa ¿Sabes qué dice el Señor? ¿Lo digo o no lo digo? Estoy viendo una niña Prepara pañales Prepara lechecita Prepara la carriola O el coche Como dicen los boricuas Porque viene una niña Señor dice Voy a llenar tu vientre De una niña Que profetizará Profetizará Profetiza Semana Semana Rebosa Estoy viendo algo también Ustedes son de Perú Cuando vi la bandera de Perú También pude mirar ahora mismo La acabo de ver Y en los proféticos Tú no puedes pensarlo Es soltarlo Perú Acabo de ver eso La bandera de Perú Y vi como el apellido Gutiérrez Lo vi así Lo vi Y vi algo como Natali Natali ¿Dónde? Gutiérrez ¿Tú eres Gutiérrez? Ven Hay una Natali Y ahora también Corre, corre Corre ¿Quién es de tu iglesia? De ellas De tu iglesia ¿Quién trabaja con la inmigración? ¿Usted? Estoy escuchando muy fuerte ¿Usted ha hablado conmigo antes? No No me conoces No, no lo conozco Hay un ángeles en la Biblia Arcángeles, serafines, querubines Pero hay dos específicos Gabriel era el ángel mensajero Pero Miguel, Michael Es el ángel de la pelea Veo algo como con Michael Y el esposo que está firmando Michael está firmando Y siento muy fuerte Escucha Acabo de escuchar unos números Ahora mismo El Señor está llamando Hay ángeles llamando Al 290 4567 6745 290 El Señor te dice Prepárate para más llamadas De la inmigración Prepárate y despreocúpate De ítem Ítem es mío Ítem es mío Ítem es mío Yo soy el Dios de ítem Yo soy el Dios que lo llevo Yo soy el Dios que le doy La beca completa en la escuela El Señor dice Es pues la fe De lo que se De lo que se Esperanza Hay que tener esperanza Tú tienes una hija Tienes un hijo Ítem es tu hijo Acabo de ver un papá muerto Sí, sí, sí Más hijas Tiene más que un niño nada más El Señor dice Hay un hombre en tu casa Que el diablo lo quería matar Hay cosas que nunca vas a entender Pero están mejores en mis manos Que las tuyas Escucho como John Ah Es como Johnson ¿Cómo? Está enfermo Está en el hospital No morirá Estamos enviando la palabra Creyendo que no morirá Sino que vivirá Y contará las maravillas Del Señor Estamos soltando sanidad Sobre él El Señor dice Prepárate Quieres tener otro niño ¿Verdad? Hace escrito Mira a ver ¿Lo digo o no lo digo? La esposa de Jacob Escucha esto Lo profético sorprende 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 Y lo escribiste Y solo le dijiste a él ¿Sí o no? Sí Lo tienes escrito Con un bolígrafo azul Profundizamos Profundizamos El Señor dice De aquí a un año Rebeca estará en tus manos Yo lo voy a hacer Si Sara lo hizo a los 90 Que lo haga contigo No es imposible Dios dice Prepara tu vientre Porque Rebeca Viene de camino Vamos Vamos Si lo va a lavar Alávalo Siento unción aquí Siento poder aquí ¿Dónde están los hambrientos En esta noche? Quiero predicar Si usted me ve a hacer esto Es porque Dios está hablando Desde que tengo 12 años Escucho al Señor Escucha esto Mis padres me llevaron Más de 7 veces Con el psiquiatra Él habla con amigos Imagina Dios ¿Verdad que sí Fernández? Es 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 De más Para ustedes There's An Anointing For more Over their lives Amen Son Son 12 años Escucho al Dios No éramos cristianos Narcotraficantes Mis padres Y yo escuchaba Y yo escuchaba Esta voz Es Es Yo no sabía De repente Me convierto Luego te cuento La historia Más profundidad Me convierto Una noche Estoy orando Digo Señor Yo quiero que tú Me des una seña De que tú Me estás hablando Comencé a orar A las 12 de la noche A las 3 y 53 Recuerdo todavía Me levanté Salí por toda la casa Estaba oscuro Todo el mundo Estaba dormido Vuelvo a entrar A la habitación Donde estaba orando Y había una columna De fuego Sobre todo el lugar Escucha esto Y escuché La voz que dijo Señal me pediste Y señal te daré Y ese día El brazo Me brincó Por eso yo Me agarro El que conoce Mucho Cuando voy a profetizar Siempre me agarro Esa señal Y aquí Me estoy agarrando Mucho Esta señal Porque aquí Hay mucha gente Que demanda Aquí hay mucha gente Que demanda Esto es raro Lo que acabo de escuchar Murga Murga Hay algo como Brenda Aquí Brenda 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 Tú tienes un apellido Raro Brenda Brenda ¿Cómo es? Murega Murega Brenda Murega Levanta tus manos Comienza a clamar 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 Tú tienes una hermana ¿Verdad? Estás clamando Por una hermana Tu hermana Veo alguien Tienes una hermana ¿Cómo se llama tu hermana? Karina y Ginger Karina y Ginger Veo algo muy fuerte Estoy viendo un niño También El Señor me dice Antes de que naciera Le había dado Por profeta A las naciones Jeremías Tu nieto Se llama Jeremías En abril 6 Nació un profeta Alguien recorta Alguien corta cabello En tu familia Siento esto Muy fuerte Acá hay barbero Acá hay Oh my God Mira Desde ya te adelanto Que vamos a regresar Con ese entusiasmo Yo no vengo El Señor Estoy viendo el 2016 Muy fuerte Sabes que dice el Señor La puerta estará abierta La puerta que te acaban De negar El año pasado Veo algo en el gobierno Específicamente la palabra Abogado Y acabo de ver Un papel bajar Que dice Aprobación Algo tú necesitabas Que Dios aprobara Y después de este culto Estará aprobado Sobre ti Y todo Es tu niña Es tu niña Haces algo Haces algo con tus manos De hecho Son cosas que Que sabes que puedes hacer Pero te han limitado a hacer Veo belleza Veo Veo maquillaje Estoy viendo así Cosas It's stupid ¿Qué te he dicho? What are you doing? You work Operations Management I see your own business Pero veo muy fuerte El diablo atacando tus emociones Sabes que dice el Señor Lo que viene será mayor Que lo que se fue No vas a buscar a mamá a llorar Más Mamá otra vez me pasó Lo mismo no porque esta Vez Señor te está Protegiendo con su Espíritu Esta es tu primera vez aquí A una católica Ven acabaron de ir ¿Está listo para recibir un nuevo miembro? Levanta las manos Es tu primera vez acá ¿Usted ha hablado conmigo? ¿Conocías que venía un profeta hoy? ¿Conoce lo que es un profeta? Que bueno Porque si no lo conocía Lo vas a conocer hoy Veo algo de inversiones Sobre ti Muy fuerte Algo que tiene que ver Con inversiones Intercambios Muy fuerte Eres una persona Eres una persona muy inteligente Veo sueños que tienes Veo sueños Y sabes que puedo ver Tu edad más niña ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Veinticuatro Puedo verte entre la edad De quince a diecisiete años Hubo un suceso muy duro Que te hizo llorar Y eso marcó tu corazón Por siempre Y ha estado ahí Marcando tu vida Pero tú no quieres eso Y hoy Dios te va a sanar ¿Sabes por qué? Porque el cielo dice Yo escogí a Jeffrey ¿Cómo te llamo? Jeffrey Yo escogí a Jeffrey Vas a ser un evangelista Así como tú mira los videos De Ricardo Di Rocco Así mismo te voy a usar Voy a transformar tu vida Y tú vas a ver Lo que voy a hacer contigo Voy a transformar a tu casa Hay una sanidad Que voy a hacer en tu madre No va a morir La enfermedad se muere hoy En el nombre Hay una madre aquí Que tiene una hija Como que se llama Valentina No nos podemos detener Tiene una hija Que se llama Valentina ¿Quién? ¿Alguien más? ¿Quién está aquí Por primera vez? ¿Usted está aquí? Tu segunda vez Tu hija se llama Valentina ¿Quién es Mariana? Levanta las manos así Tu segunda vez acá El Señor Estoy viendo algo como Guatemala Estoy viendo muy fuerte Usted está necesitada De una cifra de dinero Nunca te acostarás más Sin tener de comer Dios te va a proveer Tú te llamas Marina Yo creo Hay un José Escucho esto Muy fuerte El espíritu La profecía está muy fuerte En esta casa Estoy viendo las llaves Que caen en tus manos No te preocupes del dinero Porque la oferta será por menos De la que te dieron Segunda vez acá No conoces a nadie ¿A qué? A Pastor Facundo Pastora Luciana Y además nadie Y veniste buscando Una respuesta Clama, clama, clama Tiene que ver Con voluntad Quiero saber ¿Cuál es tu voluntad? Pero ¿sabes qué? Tú le sirves al Dios Que restaura las cosas El matrimonio Que me estás pidiendo Que restaure El esposo Que estás pidiendo Que me toque Lo voy a tocar Y cuando tú regreses A tu casa El esposo Va a regresar Y va a decir Dios mío Un profeta De Puerto Rico Me habló Y me dijo Que tú ibas a volver Dios te dice Espera Porque yo restauro Todas las cosas Mientras menos Brujos Los brujos Se van a mudar De aquí Los brujos Se van a mudar De New Jersey Los profetas De Dios Se van a levantar Los profetas Se van a levantar Y donde hay profetas El diablo Tiene que huir Si, si, si A mí me gusta Yo tengo skinny jeans puestos Predico sin medias Pero yo nací en el fuego Mi amor Yo nací Mi mamá decía Hasta que tú no sientas la llama No hay culto Hasta que Si, 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 si Mi amor Mi amor Mi amor Tómense de manos Gloria Oh gloria Su nombre Ya está hecho El milagro Ya, mira Mírame Ya está hecho El milagro Escúchame El bebé está bien Tú 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 vienes aquí a la iglesia ¿Desde cómo? Septiembre ¿De dónde eres? Colombia Aquí en esta casa Hay profetas También No le paristes Hijos al infierno Te vengo a confirmar Una palabra que te dieron Acerca de un hijo Dios Estoy viendo algo en noviembre Sobre ustedes Noviembre Noviembre Tiene alguna significancia El mes de noviembre Prepárate Noviembre Noviembre ¿Quién es? La conociste Esa media hora Veo que vas a abrazar A tu familia Voy a abrir las fronteras Voy a abrir las fronteras Me voy a meter en Colombia Me voy a meter en Medellín Me voy a meter Me voy a meter en Medellín Y voy a sacar a ese hombre Le voy a dar residencia Le doy residencia Porque vas a abrazar Ay Wow Gracias Señor Sigo predicando Sigo predicando Escúchame bien Lo primero que tú ves Es que la Biblia dice Toma tu lugar Toma tu asiento Si no predico más largo Toma tu asiento Génesis dice Que Satanás Se iba a arrastrar E iba a comer Polo Ahora Hay algo bien interesante Que yo veo en Génesis Y como yo soy Un preguntón Como me gusta Preguntar mucho Dije bueno Lo primero que yo veo es David le dice Que Dios creó al hombre Imagen y semejanza Pero yo soy demasiado Preguntón Yo dije bueno Si Dios es un espíritu Y un espíritu No tiene imagen Como puede Dios Declarar Que él hizo algo Su imagen Cuando él no tiene imagen Él no tiene imagen Por ende Como él puede declarar Enrique Que él crea algo Su imagen Cuando él no tiene una Tenemos que leer Detenidamente La Biblia dice Hagamos Y hagamos Es un término plural Quiere decir Que hay dos o más En la creación De donde viene Esta creencia Padre Y Espíritu Santo Que me quiere decir Profeta Que alguien En la Trinidad Tiene una imagen Y Colosense 1.15 Dice que Cristo Es la imagen Invisible Del Dios Invisible O sea Que cuando Dios Estaba creando Al hombre Lo estaba creando En Cristo Ahora Cristo Es la imagen De Dios Pero usted sabe Que Cristo Y el pecado No pueden estar ¿Qué? Juntos Por ende Cuando el hombre Peca Podemos deducir Que el hombre Perdió La Y un ateo Me preguntó Me dijo ¿Cómo puede Lo digo Lo que me dijo Me dijo Mira Si Dios Nos había mostrado En la Biblia Que podía crear Cosas con la boca ¿Por qué Tuvo que tocar Al hombre Para hacerlo? Él tenía La autoridad De decir Que se haga Ángel Martínez ¿Por qué Tocarlos? ¿Sabe por qué? Porque los doctores Confirman Que en tu mano Está tu ADN Después lo va a agarrar En otras palabras Los animales No tienen el ADN De Dios El perro No tiene el ADN De Dios El gato No tiene el ADN De Dios Las aves Que vuelan No tienen el ADN De Dios Lo único Que tiene el ADN De Dios Está aquí En New Jersey En esta noche Solo toca Cuando ellos pecan Pierden la imagen Pero los tocó Para que nunca Perdieran la semejanza Ahora Dice la Biblia Que lo condena La Biblia dice Esto es Tú vas a llamar En tu mano Arrastrarte en el suelo Y vas a comer polvo La palabra polvo En griego Es la palabra carne Por el del texto Leería Que Satanás Se arrastra Sobre el polvo Y comería Carne Por eso Cada vez Que tú Te sometes A tu carne Satanás Tiene un derecho Legal De comerte Porque él Come carne Dios está buscando Gente espiritual Que diga Yo soy demasiado De altura Como para vivir Por debajo De lo que Dios A mí me llamó A hacer Yo vine a buscar Por lo menos Cinco o seis águilas Que digan Levanta el vuelo Esta noche Él come polvo Tú no puedes molestarte Si te estás mordiendo Porque si te estás mordiendo Es porque estás viviendo Muy bajito Yo vine a buscar Creyentes Que dicen Yo soy águila A mí no me llamaron Para vivir por debajo Dile a tu vecino No tengo ministerio Pero tengo alas No tengo un llamado Pero tengo alas No tengo una profecía Pero tengo Yo no tengo Un apostolado Ni profeta Ni pastor Pero tengo Dile a tu vecino Es tiempo De levantar el vuelo De hecho Cuando Satanás Cae Un dato ¿Para qué? ¿Para qué por si algo? Ezequiel dice Que él estaba vestido De prendas preciosas Y Dios creó Al hombre ¿Qué? Quiere decir Que Dios lo crea Después de Satanás caer Pero a mí Lo crea Porque ya lo había formado En el cielo te forma En la tierra te crea ¿De dónde saca Este flaco Esta revelación? Satanás cae Y ahora Si él cae Quiere decir Que las perlas Que él tenía También cayeron En tierra Y luego Él coge Y crea Al hombre ¿De dónde? Del polvo De la Tierra Si las perlas Cayeron en la tierra Dios le estaba Diciendo a Satanás Tú caíste Y ahora Yo voy a crear Mi perfecta De lo que tú caíste Yo lo voy a revestir A ellos De lo que tú caíste Yo lo voy a vestir A ellos Dile a tu vecino El enemigo más poderoso Del diablo No es Dios El enemigo más poderoso Del diablo Es el hombre El hombre El hombre El hombre Nota Voy a mi texto Voy al texto Porque la Biblia dice Que a Satanás Que a Satanás se le permitió Morder bajito Calcañar Y mi Número uno Si se le permitió El calcañar Bajito Que tú haces Subiéndola arriba Si el ataque Es bajito Que tú haces Subiéndola acá arriba Cada vez que tú dices Satanás vive en mi mente Satanás dice Yo no tengo asiento En lugares celestiales Yo no tengo asiento Acceso A lugares celestiales Porque a mí me sacaron De allá Yo no tengo acceso Donde único yo tengo acceso Es en lugares bajitos Yo vine a profetizarle A la iglesia Deja de vivir En lugares bajitos Es tiempo De levantar El So Satan He's permitted A low attack Se le permite Un ataque bajito Pero tú lo pones Más alto De lo que él pertenece Guerra espiritual No es pelear Con el diablo Espiritual Tiene menos que ver Con pelear Con el diablo Y más que ver Con descansar En Cristo Déjame decirte Un secreto Hay gente Hay gente Que si tú le quitas El diablo Se le acaba El ministerio Hay gente Que si tú le quitas El diablo Se le acaba El ministerio Porque su ministerio Es hablar Del diablo Y aunque el diablo Tiene altimañas Pelea en contra De nosotros La Biblia Dice Por lo demás Hermanos Hermanos míos Somos Que vencedores Por medio Déjame decirte Que tu pelea Ya está La gana Lo que tú estás Peleando Ya Cristo Lo venció Lo voy a volver A decir Lo que tú Estás peleando Ya el cielo Lo ha vencido Déjame ir a Pablo Aquí donde está El grueso El mensaje Pablo Porque Pablo Llega Enrique A una región De griegos Que creen En diferentes dioses E ideologías Y en griego En Grecia Se dice Que es uno De los lugares Más Fríos Cuando él Llega Allá Llega Malta La Biblia Dice Malta Y no India ¿Sabes? Hay borrigos aquí Gloria a Dios Señor Dieron a Malta India Él llega Malta Y la Biblia Dice Pastora Que a causa Del frío Él encendió Un fuego Punto Número Uno He said It feels Too cold In church ¿Sabes lo que dijo Pablo? Entró al templo Y dijo Como que se siente Muy frío En la iglesia Pablo dijo Apaguen el aire En la iglesia Pablo dijo Apaguen Eso de tener Un culto De una hora Porque la gente No puede retener Espérame 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 Mi mamá Mi mamá decía Yo prefiero Un culto De cuatro horas Donde Jehová Descienda Que uno Donde no pase nada Pablo dijo Date falta Que la iglesia Se vuelva A prender el fuego La Biblia dice Que Pablo dijo Basta ya Este frío Yo necesito De parar Temblar En la iglesia Yo necesito Dejar de sentir Frío en la iglesia Que vuelva El fuego A la iglesia Que vuelva La llama Que vuelva La llama Pablo se sintió Frío Y dijo Esta no puede ser La cultura De la iglesia Hoy Venimos a la iglesia Nos sentimos igual Está frío No Él dijo Córtenme La calefacción Aquí You better Cut the AC off You better Not coming here Not trying to speak tongues Tú deberías No venir a la iglesia Y no querer Hablar en lengua Querer quedarte Callado Mientras se adora Es que es mi cultura Excuse me Yo estoy Yo vine a buscar Gente de fuego La gente que dice Hasta que yo No sienta fuego No hay culto Todavía Se parece a la cultura De hoy No estoy en contra De las luces Ni el humo Pero la iglesia Le hace falta fuego Porque cuando hay fuego Esa vez se muere Cuando hay fuego La salsa arde Cuando hay fuego Jehová habla Cuando hay fuego Los padres Se consumen Cuando hay fuego El diablo Oye Me puede faltar dinero Pero no Fuego Me puede faltar plata Pero no Fuego Me puede faltar dinero Pero no Fuego No tengo ministerio Pero tengo No tengo un llamado Pero tengo Todavía no estoy En las naciones Pero tengo No fuego Yo me aparté Bueno Para usar términos Cristianos Porque yo no creo Que tú te puedes apartar De algo que vive Dentro de ti Y yo empecé A hacer el mood walk Como Michael Jackson Para salir de la casa Para que no Descedieran cuenta Y salía a la una Dos de la mañana El cuarto Y mi mamá Estaban al lado Y me levantaba Y ponía mi música Alta Dale Dale Don Dale Y al lado Se escuchaba Viva Y yo Dale Dale Y Dios mío Esta mujer No se calla Mi hijo Va a ser un profeta Y yo le decía Tú estás loca Yo no voy a hacer nada Yo estás loca Yo voy a ser un reguetonero Viva Yo no le paré Hijo del infierno Esa misma lengua Y hoy yo creo Que el Dios De ella ganó Yo vine a decirle A una madre Aunque yo Quería salir Había un fuego Prendido En el altar ¿Sabes qué es lo curioso? Que yo me iba a la disco Y escuchaba Eso es por una madre Que está preocupada Ay mi hijo Ay sálvalo Mi amor La Biblia dice Yo y mi casa Serviremos Viva 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 No me vas a detener Viva En la casa hay fuego Y mientras haya fuego El diablo Tiene que correr Y ella decía Nadie lo podrá parar Nadie lo podrá parar Porque el fuego del Señor En mi corazón está En el altar de Dios En el altar de Dios El fuego Está encendido New Jersey No te hace falta Más promoción No te hace falta Más redes sociales No te hace falta Más gente Te hace falta Parece que Pablo Había sentido La condición De la iglesia Él comenzó a temblar En la iglesia Una hora de música Una hora de predicación Nada más No 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 Iglesia Hay cosas Que solo el fuego De Dios Va a ser Oh Prendete en fuego Dile a tu vecino Desde hoy El fuego Estará prendido En mi casa Desde hoy El fuego Estará prendido En mi matrimonio Desde hoy Mi fuego Estará prendido En mis hijos Que vuelva otra vez La gente A hacer círculos De oración En la casa Que vuelva la gente A apagar la televisión Y abrir la Biblia Y decir Aunque suene Anticuada y viejo Hay fuego Hay fuego Pablo dijo Iglesia 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 Llegar al culto El fuego Stop being the light To become the light To become the star Of the church La gente La gente Dejó de ser La luz del mundo Para ser la estrella De la iglesia Dios no está buscando Estrellas Está buscando luces Está buscando mujeres Que limpien el baño Pero que tienen fuego Están buscando Están buscando las mujeres Que sirven agua Pero tienen fuego Están buscando Las mujeres Que están en los baños Limpiando Pero tienen fuego Déjame seguir Dos Y le avise Número dos Siéntate Número dos Pastor Que una víbora Oye Yo pregunté ¿Por qué no cascabel? ¿Por qué no Why viper? ¿Por qué la Biblia decide? ¿Por qué la Biblia decide? ¿Por qué la Biblia decide Detallar víbora? ¿Por qué no dijo Anaconda? ¿Por qué no dijo Cascabel? ¿Por qué víbora? Porque acuérdate Que quien está Escribiendo el relato Es Pablo De quien se está Escribiendo Es de Pablo Y Pablo Antes de ser un apóstol Era un fariseo ¿Está listo Para esta bomba? Pablo Antes de ser apóstol Era un fariseo Y Cristo Y Cristo En una ocasión Se le acercó A los fariseos Y le dijo Oh generación de Víboras Y entre ellos Estaba Pablo ¿Sabes por qué Es víbora? Porque es una víbora Que conoce demasiado Tu pasado Para calificar Tu futuro Las víboras Conocen demasiado El que bailaba En la discoteca Como para Como para creer Que tú puedes danzar En la iglesia La víbora Conocen demasiado Tu pasado Como para descalificar Tu futuro La Biblia Conocen más La prostituta Que la profetiza La víbora Conocen más El chismoso Que el predicador La víbora Conocen más Tu ayer Que tú hoy Pero si tu víbora Está aquí Tú le tienes que decir De modo Que si alguno Era una víbora Que conocía Pablo antes Y hay gente Que nunca Apreciarán El profeta Porque conocen Demasiado El pasado Hay gente Que nunca Te apreciarán En tu nueva vida Porque te siguen Identificando Con tu vieja vida Pero si tu víbora Hasta aquí No la mire Mire para acá Y dile a la víbora Víbora ¿Sabes qué? Ya no vivo yo Vive Cristo en mí Dile a tu víbora Víbora Ya pasó Víbora Ya el fuego Me consumió Víbora Lo tercero que yo veo es Que se le prendió En la mano Oye Si está más cerca De los pies ¿Por qué la mano? ¿Sabes? Pastor Google Me enseñó Que en la mano Hay más de 700 Movimientos Entonces entendí Por qué le quiso Morder la mano Porque le quiso Detener el mover Por eso la iglesia En la esquina No es atacada Porque no hay Donde hay movimiento Hay mordidas Donde hay movimiento Hay crítica Donde hay movimiento Hay fariseo Donde hay movimiento Hay Jezabeles Donde hay movimiento Hay gente que dice Ahí va mucha gente Porque le dan parte A todo el mundo Olvídate mi amor Donde hay crítica Hay poder de Dios Donde hay murmuradores Ahí está la unción De Dios El diablo ataca A todo lo que está En movimiento So si tú estás En movimiento ¿Cómo yo sé Que estoy en movimiento? Porque te quieren Morder ¿Cómo llegaron Antiel Y quieren tener La iglesia más grande De aquí? ¿Cómo llegaron Antiel Y están ahí Todos esos predicadores Esos que tienen conexiones Esos que le dan Mucha plata Mi amor Habla lo que tú quieras Mientras tú Sigues hablando El mover de Dios Sigue expandiéndose Mientras tú Sigues criticando El mover de Dios Sigue haciendo Nunca rehúsas Un mover Por una mordida Nunca te deluscas Alguien que no ha hecho Algo más grande Que tú El que te critica Siempre ha hecho Menos que tú Te digo un secreto Profeta ¿Te molesta la crítica? No ¿Sabes por qué? Porque Quien no vive Por un halago No se muere Por una crítica Todo el que es criticado Es porque carga Algo de Dios Si están murmurando De ti Cargas algo de Dios Si están hablando De ti Cargas algo de Dios Si te están criticando Cargas algo de Dios Usted vino clamando Por un milagro Usted vino buscando Una palabra El Señor dice La enfermedad Que tocó Tus antepasados Tus ancestres No te tocará A ti No te tocará A ti La prueba Que estás pidiendo Tiene fecha De expir Ración ¿Quién detrás? ¿Quién detrás? Es tu hijo Ok Hay un llamado Sobre ti Escucha esto Puedo ver muy fuerte En 2014 La muerte Ha estado muy cerca De ti Yo no te conozco Nunca hemos hablado Pero el ángel De la muerte Te ha querido matar En muchas ocasiones La muerte Se te ha presentado De frente Pero quien carga Un propósito De Dios Ni lo alto Ni lo bajo Ni lo presente Ni lo porvenir Nada Te podrás separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor Salva a su familia 2017 Los que siembran Con lágrimas Cosecharán Con alegría El Señor Dice Tú no estás apartando Tú no estás lejos De mí Señor Yo no vengo A la iglesia Yo no voy Yo no soy Un frecuente Dominguero Pero te amo Y necesito Que me abres Estoy viendo Algo como Un hospital Muy fuerte Dios está obrando En tu casa En forma De sanidad No vas a morir De lo que murieron Tus antepasados Toda maldición De enfermedad Se rompe hoy En el nombre De Jesús Yo te bendigo En el nombre De Jesús Y declaro Que en siete días Tendrás un testimonio Para contar Algo de Más Algo de Algo de Más Guau Quieres visitar A tu mamá A tus hijos Tu familia Dios Hará todo lo posible Para que antes De diciembre Tú abraces A tu familia Y te acordarás De esta palabra Es tu primera vez Acá A veces Vienen los domingos Yo declaro Estoy viendo Muchos camiones Muy fuerte Ah Ah sí Camiones Dios Ah Trabajo en eso De camiones Trabajo Levanta tus manos Guau Oh Dios Veo algo como Distribución Distribuyes en distintos lugares Veo muchas paradas ¿Sabes qué te dice el Señor? No solo eso Si no me has clamado Por tu niña Protégeme a mi hija Quiero estar cerca de ella Pero como no estoy cerca de ella Señor Pon tu sangre En el árbol de ella Haz todo lo posible Para tenerla cerca Oh El Señor Te ha estado escuchando En ese camión Tú estabas orando La semana pasada A las tres de la tarde Te veo con una camisa blanca Puesta Parado Diciendo Giona Y no va Interviene Una camisa blanca Puesta Dice Dios te dice Te escuché Han sido días Angustiosos Señor Yo sé que he fallado Pero también conozco Que tú eres un restaurador Restaura mi familia Esa era tu oración Y hablaste con un hombre Que es como un compañero De trabajo Veo muy fuerte Que te habla de Dios Ay yo siento El Señor aquí Sabes que dice el Señor Esta cita No estaba preparada Este culto No estaba preparado Pero yo lo preparé Para ti Para decirte Para decirte Que voy a hacer algo Para el mes de julio En junio Sí ¿Qué pasó en junio? En junio ¿Qué pasa tú? ¿Qué? Mi hija cumple el año en junio Yo también ¿Ah? Cumplimos año en junio Mi niña y yo El mismo día En junio No habías hablado conmigo ¿Verdad que no? ¿Alguien más nace en junio? ¿Dónde? Corre Venga Venga Tú naces en junio No me digas Alguien más Tú hija Ven Tú Junio 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 Ven, 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 ven 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 Una, dos Acá Junio Usted Ok Vamos a una locura aquí Vamos a una locura aquí No, cálmese 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 Oh, gloria a su nombre ¿Lo conoces? No ¿La conoces? No ¿Se han hablado algún día? No No Agarra el que tú quieras Tú quieras Ese Ok Ese tú agarraste Agarra esto No lo agarras Ustedes nunca han hablado conmigo El Señor me dijo que escribiera dos números ahí Dos números Ábrelo, abre el tuyo ¿Qué dice ahí? Treinta ¿Tienes un hijo? ¿Tienes una niña? Sí ¿Qué diana? El treinta de julio Y algo estás hablando con Dios que quieres hacer Y lo ha tenido guardado De hecho, mientras yo hablo con ella Escucho a alguien aquí con el nombre Jacob Y escucho algo como Martínez Tu esposa Cuando tú venías para acá Yo vi una mesa Con muchos alimentos Es una mesa de gracias Es una mesa de gracias Do you speak English? It's a gracing table ¿Qué pasó? ¿Por qué hicieron así? Ah Es un negocio que está emprendiendo Es un negocio que está emprendiendo ¿Cómo se llama? Naomi Tú háblate conmigo de eso Antes de octubre 1 Tu cumpleaños Antes de tu cumpleaños Que es octubre 1 El negocio estará prosperado ¿Cuándo cumple ella? ¿Cuándo cumple? ¿Cuándo? El 1 de octubre El 1 de octubre Subieron tanta gente acá Oh gloria Oh gloria Barón abre el tuyo El 10 30 y 10 de junio ¿Qué día nace tu niña? El día 10 Y yo también Los dos el día 10 Para que tú nunca dudes Que Jehová no te conoce Para que tú nunca dudes Que tus lágrimas en ese camión No han sido escuchadas Para que tú nunca dudes Que yo te conozco a ti Y a tu hija Para que tú nunca dudes Que ese cabello negro Ay Yo siento poder aquí El Señor No tengas temor Estoy viendo a alguien Estoy viendo muy fuerte Como enfermera Estoy viendo muy fuerte Oh my God Voy, voy, voy Ya nos vamos Ya nos vamos Hay una mujer Escucho muy fuerte O hay alguien Que tiene un sueño acá Estoy viendo una adoradora Estoy viendo una adoradora Estoy viendo música Estoy mirando un lugar Un apartamento Estoy viendo un color Un lugar como color café Estoy viendo como un restaurante Te veo en este lugar Y te veo con una computadora abierta Y con ideas escritas Hay ideas que están escritas En las notas de tu celular Son cinco ideas que tú tienes Y las escribiste Para el mes de noviembre Del año pasado ¿Sabes lo que dice el Señor? Hay un cambio de bandera Para tu familia Acabo de ver la residencia De alguien en tu casa bajar Oh Oh gloria a su nombre Habrá algo imposible para Dios Nada Nada Todo es posible Para ti Pastor Pastor Pastora La unión que acaban de tener La expansión que estoy dando En Kansas También la voy a traer aquí El Señor dice Despreocúpese Fui yo el que los conecté El Padre dice Yo estoy por encima de los hombres Y les digo Hay eventos que vas a hacer de mujeres En esta región Y te voy a regresar a Houston Haciendo eventos de mujeres Tu corazón está En expansión Y el Señor dice Escribe libro Eso que está escrito En forma De tableta Que son frases Hoy Mañana será un libro Escribe el libro Escucha al profeta De tu casa Escribe el libro El Señor dice Te voy a hacer Sobremanera grande Ese libro Tiene mis huellas Tus desiertos Tiene que ver Con desiertos Tiene que ver Con desiertos Tiene que ver Con lágrimas Con el valle de lágrimas Estos son los textos Que yo te revelé Para que tú escribieras Frases Y quien no tiene Los sueños de la fe Tendrá las pesadillas De la duda El Señor dice Estos desiertos Estos dos mil dieciséis Estos dos mil caponces Amo Esos procesos Veo la palabra Desierto Veo la palabra Proceso Y puedo ver La mujer Este Hablaba De Hadanz Al Señor Y decía Es mi espíritu Que está sobre el libro Nadie sabe Lo que yo te estoy diciendo Y el Señor dice Echaron suerte Sobre los discípulos Y ha caído La unción Sobre Matías Ha caído La unción Sobre Matías Ha caído La unción Sobre Angelina Ha creído Oh my God Que unción Hay aquí Y sabes Que dice el Señor Pastora Hay mujeres Que tú le diste El corazón Y ellos te dieron La espalda Hay mujeres Que hoy No están contigo Pero el manto Que los cubría Las habilitaba Para más Y hoy Están fuera De la cobertura Y no saben Que hacerse Pero Dios Dice Tranquila Eran lot Y lot Significa Venda El Señor Dice Yo despedí A todos los miembros Y te dejé A todos los hijos No tengan miedo En romper Los paradigmas De la ciudad Porque esta ciudad Es muy religiosa Esta región Es muy religiosa Pero ustedes Tienen un espíritu Diferente El Señor Dice Y hablarás También Del perdón Porque es más libre El que perdona Que el perdonado Y de eso Sabes Tú El Señor Dice Ese libro Venderá Muchas copias Porque mi espíritu Está sobre ese libro Sin salir Yo estoy Contigo Matías Matías es tu hijo Estoy viendo Una casa Muy disfuncional Ella vendí Un modelo Your home Was very Hard You know I know What it is To have Heaven in church But have Hell At home What you went Was only A testimony It's only A breeze It's only A breeze That says I'm going to Work in your Family I'm going to Save them Tu vas Adorar Junto Con tu Familia Tú no Entraste Una familia Ungida Por nada Tú no Entraste Una familia Pastoral Por nada Voy a salvar A tu Familia Y todo el Desprecio El desprecio Que tuviste Que vivir I see you At nights When you My God You are Teaching her Very well I can see A notebook I can see You write I see A lot of Intelligence Inside Mucha Intelligence Hay un Anhelo En el Corazón How Are I see Like The Medical Field I see Like The Medical Field I see Like Una Sala De Parto A Birthing Room You know The lady That goes Inside And checks The baby A sonographer I see I see I see A lot Of Surgeries I see This Medical Field You were Asking God God I want To know What to Do God Is going To use You In that Realm But There's A prophet Inside There's A prophet Inside Of You That's Why You Dream Pastora Por eso Hay Sueños Ella No Lo Sabe Interpretar Porque Todavía No Está Madura You Dream Things That Haven't Happened Yet Because There's A prophet Even Since Your Younger Age That's Why You Dream With A lot Of Devils And A lot Of Shadows El Diablo Ataca Lo Profético Pero Por más Que ataque Lo Profético Yo Voy A Seguir Profetizando Por más Que ataque El Diablo Hay Una Iglesia Que Todavía Tiene Un Oído Presto Para Escuchar El Cielo Este Manto De La Profecía Estará Sobre Ti Eres Un Avivador Es Aquí Que Yo Cosa Nueva Traigo Empresarios Maiga El Señor Dice Prepárate Por una Temporada De Ensanchamiento Porque Aún Este Lugar Se Queda Pequeño Este Lugar Será Para Los Jóvenes Nada Más Eres El Hombre De La Visión Veo Mucha Juventud Por eso Quien Está Bregando Con Los Jóvenes Quien Está Trabajando Con La Juventud Tiene Que Saber Esperar Y Ver A Pablo Donde Otros Ven Saulo Pastor Viene Un Tiempo De Expansión Linda Veo El Senador Veo Te veo En el Gobierno De la Ciudad Te voy A Poner En Favor Con Los Senadores Con Los Alcaldes El Señor Dice Si el Fuego De Argentina Y el De Claudio Frey Son Fue Poderoso Este Será Un Más Glorioso Dice El Señor Señor Danos El Fuego Que Un Día Hubo En Argentina Te voy A Dar Algo Más Fresco Muere Por La Unción Muere Por Aligamiento Muere Por El Espíritu Santo De Dios Ya Me Voy Pero Pero Vengo Para Atrás Nos Vemos En La Cumbre Profética Pastora Me Voy ¿Sabes Por qué Le Mordió La Mata Porque El Diablo Sabe Si Había Alguien Emanuel Peligroso Escribiendo Era Pablo Y Él Dijo Si Yo Le Mordo La Mano Le Deshabilito El Lápiz Y Si Le Deshabilito El Lápiz Él No Escribe Cosas Como Todo Lo Poder En Cristo Que Me Fortalece Si Pablo No Escribe Tú No No Supiera Que Tú Estás Sentado Con Cristo En Lugares Celestiales Si Pablo No Escribe Tú No Sabe Que Por Los Demás Hermanos Míos Somos Más Que Vencedores Por Ver Aquel Que Nos Amó Si Pablo No Escribe Tú No Sabes Que Ni Lo Alto Ni Lo Bajo Ni Lo Presente Ni Lo Por Venir Nada Podrá Si Pablo Escribe Tú No Sabe Que Tú No Sabe Derribado Mando Destruido En Angul Ahí le dice Pastora Que esa mano Quedó sangrada Las manos Heridas De alguien Producieron Las letras Que Tú Lees Para Fortalecerte Porque Siempre Alguien Herido Producirá Sanidad En Otro Gracias A Las heridas De Pablo Escribió El Diablo No quiere Que Tú Escribas Una Nueva Historia Pablo Dijo Cinco Y Me Voy Se Dice Que La Última Víbora Venenosa De Malta Fue La Que Murió Pablo Si No Me Crees Búscala Google Para Que Tú Veas La Última Víbora Venenosa De Malta Fue La Que Murió Pablo En Otras Palabras Me Mordiste Pero yo Te maté La Descendencia Lo que te Mordió A ti No va a Morder A tus Hijo Lo que te Mordió A ti No va a Morder A tus Mientos Lo que te Mordió A ti No va a Morder A tus Generaciones Dile A tus Vecinos Yo Te Maté La Descendencia Pablo Le mató La Descendencia Dios Está Haciendo Algo Con Una Niña Aquí Como Chalibet 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 No Sé Acabo De Escuchar Yolibet Chalibet Siento Algo Así Ah Dios Está Aquí Y Dios Quiere Que tú Sepas Que Después De Hoy Va a Tener Cuidado Como Te Va Atacar Después De Hoy Satanás Tiene Un Aviso ¿Sabes Cuál Es El Aviso En Esta Casa Hay Fuego Después De Hoy El Diablo Lo Va A Pensar Para Atacarte Porque Él Sabe Que Tú Cargas Algo De Dios Algo Gracias por ver el video.